Un día, armonía diez de ciudad, para el duro entero, es nuestro tercer long play, con alegría. Con tu amor que te di, con tu amor que me diste, con tu amor que te di, con tu amor que me diste, y yo viví angustiado, y muy desesperado, y yo viví angustiado, y muy desesperado. Tonto amor, que por otro me dejaste, y más nunca regresaste, que con otro me engañaste, sin vergüenza te largaste. Tonta, que tonta eres. Tonto amor, que te vas, tonto amor, que volviste, tonto amor, que te vas, tonto amor, que volviste. No pude retenerte, y menos obligarte, y así con tus caprichos, mi vida marchitaste. ¡Allá, vaya! ¡Vamos a la feña San Antonio, en Parcabelita! Tonto amor, que por otro me dejaste, y más nunca regresaste, que con otro me engañaste, sin vergüenza te largaste. ¡Armonízate! ¡Armonízate! ¡No vamos para calar a los órganos, el alto, y amáncora también, para la gente del milagro! ¡Tonto amor, fuiste mala y me dejaste, tonto amor, mentirosa me engañaste, tonto amor, embutera me dejaste, tonto amor, traicionera te largaste. ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Traicionera!